Es el caso de un hombre que se encuentra ya hace 5 días en los exteriores del hospital 10 de Canto Grande esperando poder ser atendido. Luis Vargas se encuentra con los familiares de este paciente que están pidiendo ayuda para encontrar una cama UCI. Luis, buenos días. Así es Pamela, Mabel, muy buenos días. Nos encontramos con Naomi Escobar y los familiares de David Narrea Montoya. Un comerciante de polvos azules de 69 años que hace un mes lamentablemente contrajo el COVID-19. Él se estaba tratando en su casa hasta que lamentablemente el COVID avanzó. Hace una semana llegó aquí al hospital 10 de Canto Grande en San Juan de Lurigancho y hace 5 días exactamente necesita con urgencia una cama UCI. Naomi, su hija, nos va a contar. Naomi, ¿por qué no le dan una cama UCI a tu papá? ¿Qué es lo que te dicen los doctores? Mire, mi papá llegó hace una semana aquí. Cuatro días está requiriendo cama UCI. No le dan por ser mayor de edad. Dicen que solamente hay una orden de 65 para abajo. Prioridad para los jóvenes. Mayores de 60 años para arriba no están requiriendo. Así los hospitales se habiliten. Una cama UCI no le van a dar. Eso es lo que me parece una indignación. Están dejando morir a mi padre lentamente. ¿Cómo es posible? Es un hombre sano, fuerte. Él ha luchado. Siempre ha estado. Nunca ha tenido una enfermedad del corazón. Nunca se ha alimentado de cosas. Nunca ha recibido pastillas. Usted puede ir acá al mercado. Vea a todas las personas mayores que están fuertes, sanos. Mi papá sigue luchando por su vida. Hace un mes está con esta enfermedad. ¿Cuánto de saturación tiene? Y él necesita de urgencia el respirador mecánico. Así es. Él ha llegado saturando 89. Ha ido bajando 85. Requería cama UCI 80, 75. Ayer me dijeron que está saturando 60 y no hay cama UCI. Le comenté el convenio del CIS con las clínicas. Me dice que las clínicas tienen que responder que han enviado un correo. Y nunca responde. Yo he llamado a las clínicas. Me dice que las clínicas, los hospitales se tienen que comunicar con las clínicas. Nunca he respuesta. Yo he tenido que luchar para que le den una orden porque no le querían dar la orden. La orden es cuando hace el requerimiento de la cama UCI. No le han querido dar. ¿Así te han dicho que así hay a camas UCI no van a trasladar a tu papá a la unidad de cuidados intensivos? No, no le van a trasladar por el hecho de que es mayor de edad. Aparte, como tiene 69 años, no le quieren dar prioridad a los jóvenes. Eso es lo que me han dicho. O sea, lo que están dejando es de que mueran lentamente a mi papá. Simplemente hacen que su saturación baje más y muera. Muera. Es lo que están haciendo. O sea, no hay derecho de vida para los mayores. Entonces, no hay algo para que pueda salvar una cama UCI. Tanto que Vizcarra dice que han inaugurado camas UCI. Acá hay una vía de San Juan de Urigancho. No nos están dando razón. He ido a las clínicas tampoco. ¿Dónde están los convenios? ¿Dónde está lo que dice Vizcarra? Tanto que inauguran que hay cama UCI, que hay disponibilidad. No hay nada. No nos están dando razón. El hospital tampoco me da razón. Los doctores no se pronuncian. Luis. Pamela, Mabel, ¿alguna consulta? Es que lo que está diciendo Naomi es muy, muy grave. Es una denuncia muy grave que merece explicaciones de parte del Ministerio de Salud. Porque si es verdad lo que ella está diciendo, es decir, en el hospital 10 de Cantogrande se está aplicando una suerte de triaje de guerra para darle prioridad a pacientes que en teoría tendrían mayores posibilidades de vivir. Y están dejando a su suerte a este hombre que tiene 65 años y que ya tiene varios días ya dentro del hospital, pero que si se habilita una cama UCI no va a ser para él. Va a ser para una persona más joven. Eso es algo que se tiene que explicar. La familia de este señor de 69 años está pidiendo una cama UCI y parece que tampoco está funcionando el convenio y hay clínicas que supuestamente han firmado este convenio. Ok, no hay cama UCI en el hospital de San Juan de Lurigancho. ¿Por qué no lo trasladan a una clínica para que pueda salvar su vida? ¿Hay alguien que le ha dado alguna explicación racional de esta situación? ¿Qué es lo que te dice? Lo que nos dice el doctor, el jefe de guardia, es lo que dice que supuestamente han mandado un correo interno a todos los hospitales y todas las clínicas y están esperando una respuesta. Y no lo van a... Yo tengo una persona que se ha comunicado con este doctor y me dice que no lo van a trasladar por el hecho de que está saturando 60 y no tiene probabilidad de vida por ser mayor de 69 años. No, entendemos la situación, pero mejor dicho, no la entendemos. Tenemos la misma interrogante que tú. ¿Por qué es que no se pueden habilitar? Ya no se había anunciado que había un comando logístico que podía derivar a las personas a donde hay cama UCI. La pregunta es, ¿dónde hay camas UCI? Nos han dicho que hay cierta cantidad de camas libres, pero lo que no nos dicen es, ¿dónde están? ¿Están aquí en la ciudad de Lima o estamos realmente colapsados? ¿Las clínicas privadas tienen camas UCI? Hasta ahora, de los convenios, no hay novedades, salvo un caso que se manifestó la semana pasada. Y no puede ser. Y no queremos creer que se esté utilizando este criterio, como bien dice Pamela, un criterio de guerra, ¿no? En donde se prioriza la atención de las personas según su edad. No podemos creer que esa sea la respuesta ni esos sean los métodos, porque aquí cada vida vale. Y los esfuerzos tienen que ser dedicados a todos por igual. Porque yo me pongo a pensar en mi padre también y en los padres de todas las personas que nos están viendo. Nadie merece que se le discrimine por su edad. Todos los esfuerzos deben estar abocados a salvar todas y cada una de las vidas. Sabemos que los recursos de los médicos están mermados, que hay pocos médicos, ¿no? Que no se dan abasto, pero no puede ser esa la respuesta. Y hay personas que están en mandos más altos, que tienen poder de decisión y que pueden generar que a esta persona se le lleve a otro lugar en donde haya cama UCI. Pero no hay buena comunicación, Pamela. Así es, estamos a la expectativa. Por supuesto, tiene las cámaras abiertas el Ministerio de Salud para dar las explicaciones respectivas. Pero Luis y Naomi, que creo que me está escuchando, queremos conocer un poco más de tu padre. Porque es un hombre ya de cerca de 70 años que estaba vendiendo en polvos azules. Es una persona vulnerable que se estaba exponiendo a una zona en donde hay mucha gente. Y era lógico que en algún momento pudiera contraer esta enfermedad. ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué es que él tenía que salir a vender a polvos azules? Naomi, por favor. Sí, no, él es comerciante de polvos azules. Solamente que, no, él estaba haciendo la cuarentena desde que Vizcarra dio, ¿no? Que fue el 14 de marzo, si no me equivoco. Solamente que se contagió lamentablemente. Y hizo su cuarentena en su casa, hizo su tratamiento, pero siempre me hizo así al seguimiento. Y al momento donde ya comienza a saturar un poco menos, nos dice, llévalo, internalo. Eso fue lo que hice, lo interné. Y poco a poco fue, comenzó a saturar menos, menos. Y me dice, ya requiere cama UCI, pero no hay. Y una doctora me dice, pero lamentablemente no lo podemos trasladar, no podemos hacer nada. Porque él es una persona mayor de 60 años y no le están dando la probabilidad. Y me dice, solamente están dando prioridad a los jóvenes porque no hay cama UCI y ni bien se habilite uno, le van a dar a una persona joven. Él ha sido una persona fuerte, él nunca ha sufrido de nada. Siempre ha estado trabajando, cargaba sus cosas. Naomi, él teniendo 69 años, contrae la enfermedad y recibe su tratamiento en su casa, ¿por qué no lo trasladaron de inmediato al hospital siendo él una persona mayor? ¿Por qué dejaron pasar todo este tiempo? Y claro, ahora está saturando mucho menos, pero porque ya pasó todo este tiempo. Él desde el primer momento debió ser llevado a un hospital. ¿Por qué no ocurrió así? Señorita, el temor era de que no le den la atención como ahorita no le están dando. Él recibía el tratamiento con médicos en casa, todo. Hacía su tratamiento, los neumólogos iban en casa, todas las medicinas, todo lo está recibiendo. Simplemente que comenzó a necesitar más oxígeno para poder trasladar una cama UCI. Ahí es donde yo lo traslado al hospital. Porque nuestro temor era que pase lo que ahorita está pasando. Y lamentablemente ha pasado lo que temíamos. No encontramos la cama UCI y mucho menos porque es una persona mayor. Eso es lamentable. A mí me parte el corazón que no den una cama a mi papá. Entendemos la impotencia que debe sentir. O sea, que están dejándolo morir lentamente. Lo están dejando morir lentamente. O sea, no le van a dar cama porque simplemente dejan que muera una persona adulta. O sea, joven nada más. Pero sí hemos visto que hay personas que entran a ventilador mecánico de 80 años y salen. Salen vivos. Yo le comenté eso a la doctora y me dice, sí, pero hay una orden interna en todos los hospitales. Es algo que lo tienen debajo. Naomi, una orden interna. O sea, los medios no saben esta noticia. Naomi, esto que tú nos estás diciendo sobre el hecho de discriminar a tu padre porque ya tiene 69 años, ¿eso te lo ha dicho la doctora directamente? ¿Y te ha dicho que es un criterio que se está usando en el sistema de salud? Sí, señorita. Yo lo he confirmado con varios doctores y me dicen que hay una orden así. Que lamentablemente, como el estado está saturado, que no hay camas, están dando prioridad solamente a personas que puedan salir adelante al estar conectado con el ventilador mecánico. O sea, no están dando prioridad a las personas que supuestamente no tienen posibilidad de vida. O sea, que no van a salir adelante. Y yo le dije, pero ¿cómo es eso? O sea, hay personas de 80 años que han estado en ventilador mecánico y han salido. Lo vemos por los medios, lo vemos por las noticias. Pero no, no le quieren dar la prioridad a él. Naomi, por favor. ¿En qué pabellón se encuentra tu padre? Estoy segura que las autoridades del MinSA nos están escuchando. ¿Cuál es su nombre completo y en qué pabellón se encuentra? David Cipriano Narrea Montoya, 69 años. Se encuentra en cama 1, observación. Cama 1, observación. Ahí está el señor Cipriano. Entonces, lo que espera su familia, su hija, que la verdad es que te admiro muchísimo, Naomi, porque yo sé que en estos momentos estás sacando fuerzas de donde sea para salvar a tu padre, pero que el dolor y el temor por perderlo deben ser inmensos. Te admiro por eso y hacemos eco de tu pedido, porque lo que nos estás diciendo esta mañana, lo que tú estás viviendo y estás compartiendo con nosotros, es alarmante. No puede ser que una ciudadana esté denunciando que a su padre no lo quieren atender porque ya es mayor y porque le están dando prioridad a las personas que quizás, según los criterios, tengan más posibilidades de salvarse. Eso no es justo para ningún ciudadano, no importa la edad que tenga. Es terrible lo que estás denunciando esta mañana y esperemos que esto se aclare pronto y que se puedan comunicar contigo para decirte específicamente qué es lo que está sucediendo, Naomi. Sí, Luis, Naomi, quería decirte algo. 9, 6, 7, 2, 6, 4, 4, 10. ¿Perdón? Otra cosa que quiero comentar también, 9, 6, 4. Sí. 9, 6, 4, 2, 6, 4. ¿Tu número? 9, 6, 4. 2, 6, 4, 4, 10. Ese es tu teléfono. Para que se puedan comunicar contigo. ¿Hay algo más que nos querías complementar, Naomi? Sí. Yo he tenido que luchar para que le den una orden. Porque primero, lo que me dijo el proceso para poder requerir una cama UCI es de que evalúan los médicos al paciente y hacen una solicitud para que UCI responda. Pero para eso se necesita una orden médica. Esa orden médica no le han querido dar. Yo ayer he luchado, he tenido que venir a pedir información para el público, al familiar. No me quisieron dar. Luego, pedí el libro de reclamaciones. Recién cuando comencé a pedir el libro de reclamaciones para poner un reclamo, recién comenzaron a moverse en el hospital y recién ahí el doctor, el jefe de guardia, comenzó a demandar a la doctora que le está atendiendo a mi tío que le dé una orden. Si yo no insistía, no le daban internamente. O sea, dejaban que muera lentamente. Tendría que moverme yo. Tiene que venir acá el familiar diario al hospital porque yo vengo tres, cuatro veces al día a ver cómo está, en qué necesita, qué es lo que a él le falta y todo. Comunicarme por videollamadas con él para que él recién me diga cómo está. Por eso hay un video donde yo estoy mostrando cómo él está, porque yo le pregunto, ¿te están tratando bien? Y por temor él me mueve la cabeza diciendo no. Me dice, me duele mucho el pecho. Y que le necesito un energético porque como no está respirando sus pulmones bien, el corazón trabaja mucho más rápido. Y lo que están esperando es que muera de un paro cardíaco. Pero tú has podido conversar con él por lo que nos cuentas entonces, Naomi. Sí, yo, o sea, bueno, yo cuando entro todos los días, insisto, ¿no? Le pido que por favor puedo comunicarme con él para que me pasen con él y me comunica. Entonces yo le pregunto, ¿cómo estás, no? Él razona, él está consciente, él está fuerte porque él está luchando por su vida. Simplemente necesita un ventilador mecánico que ayude a respirar sus pulmones. Él habla, él está ahí. Por más que está saturando 60, él está ahí. Un mes viene luchando con esto. Su cuerpo sigue luchando. Solamente requiere un ventilador mecánico para que pueda salvarse. Y esperemos que sea así, Naomi, confiamos en tus palabras. Confiamos en que él es el luchador que tú nos dices y que va a salir adelante más allá de lo que esté pasando dentro del hospital. Entendemos que la situación es muy crítica. Y así como tú, hay muchas, muchas hijas de muchos pacientes que en este momento están exigiendo lo mismo. Una cama para sus familiares. Y es muy doloroso escuchar lo que nos estás diciendo. De que les estén dando prioridad a aquellas personas que supuestamente tienen más esperanzas de sobrevivir y estén discriminando a personas mayores como tu padre. Eso es algo que no se puede permitir. Que tiene que tener una explicación clara por parte del Ministerio de Salud. Hace unos días, el exministro Fernando Carbone, que es actualmente asesor del Comando COVID, dijo que en todo el país solamente habían 140 camas. Y que no era él capaz en ese momento de decir cuántas habían libres para Lima. Eso ha sido hace tres días. Hoy estamos 20 de julio. ¿Cuántas camas quedan? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. Claro, sabemos que esta cifra puede variar, ¿no? Si es que finalmente se dan altas o fallecidos. Pero debe haber un mapeo mucho más certero y del que deben tener conocimiento las autoridades para que inmediatamente, si se detecta que una persona necesita una cama UCI, pues sea trasladada al hospital en donde haya esa cama. Y esa no es la información que se está manejando, por lo menos de manera pública, ¿no? ¿Por qué no es pública? Así es. Y lo que tampoco se sabe es qué está pasando con el famoso convenio, ¿no? Se están peloteando entre hospitales y las clínicas porque se están haciendo las comunicaciones, se están haciendo las coordinaciones. Si no hay cama en el hospital de Canto Grande, ¿por qué a este hombre no se le traslada a una clínica con la que ya se haya firmado el convenio? ¿Dónde está la traba? ¿Cuál es el problema? ¿Quién nos lo explica? Naomi, deseamos que tu padre y tu familia puedan superar este momento. Sí, Luis. Una consulta rapidito. Se equivocó en dar el número. El número para contactar a Naomi es el 967-264-410. 967-264-410. Bien, Luis, muchísimas gracias. Entonces, estamos seguros que el Ministerio de Salud se va a contactar de inmediato con Naomi para que le dé una explicación y que apenas se desocupe una cama, el señor David pueda ocuparla y salvar su vida porque está luchando, él está consciente, él está todos los días comunicándose con su hija diciendo que cada vez puede, cada vez respira menos. No lleguemos a un desenlace que no queremos, por favor, cama para el señor David Narrea, por supuesto que sí. 8 con 36, vamos a continuar con más.